Ahora muchachos vamos a revisar hoy día lo que es farmacología del sistema nervioso simpático ya hoy vamos a revisar lo que es el sistema nervioso simpático y la próxima clase vamos a revisar del sistema nervioso parasimpático acá como les dije bien claro cuando empezamos farmacología les dije que había varias formas de estudiar los fármacos una era según una clasificación terapéutica que habíamos hablado terapéutica por ejemplo agruparlos en antihipertensivos antiinflamatorios anticonvulsivantes etc esa es la clasificación terapéutica y la otra clasificación es por grupos farmacológicos ya entonces miren acá vamos a hablar de los que utilizamos como fármacos del sistema nervioso simpático esa es una clasificación farmacológica porque estoy viendo el grupo de los que bloquean o agonizan los receptores del sistema simpático pero ahora vamos a ver que dentro de este grupazo hay un montón de opciones terapéuticas diferentes algunos serán antihipertensivos otros serán antiglacomatosos otros serán antiprostáticos etc como les digo o sea los grupos farmacológicos se agrupan según su receptor según su vía fisipatológica pero dentro de ellos podemos encontrar muchas aplicaciones terapéuticas distintas ya entonces acá vamos a estudiarlo según farmacológicamente miren ustedes todos saben que han estudiado su seguro de fisio pues no todo lo que son los famosos neurotransmisores ¿se acuerdan de los neurotransmisores? ¿sí? están estudiados seguro en fisiología no es el conjunto de sustancias químicas que pueden hacer algún tipo de modificación a través del sistema nervioso son los neurotransmisores serían como una especie de hormonas pero no son hormonas típicamente pero actúan en el sistema nervioso central ¿cuáles son ellos? acá tenemos toda la lista la acetilcolina el ATP colesitocinina también es un tipo de transmisor en este caso que actúa no solamente a nivel del sistema nervioso autonómico sino también a nivel del tejido gastrointestinal dopamina ¿qué más tenemos acá? GABA neuropeptido Y óxido nítrico noradrenalina serotonina por ejemplo ¿no? pues estas sustancias son producidas por las neuronas ¿sí? pues es un poco raro ¿no? la neurona normalmente se despolariza a través de conductos de calcio y sodio pero la neurona también es capaz de liberar sustancias llamadas neurotransmisores y ahí esos neurotransmisores van a tener funciones bien especiales por eso esa es la parte más interesante ¿no? no es que una neurona va a pasar un impulso nervioso por electricidad a otro y listo ¿no? estas neuronas producen sustancias que van a actuar no solamente en el sistema nervioso sino también en el corazón en el pulmón y en los vasos sanguíneos ¿ya? son sustancias totalmente ubicuas ustedes se acordarán no sé si les han dicho pero por ejemplo la serotonina está relacionada a depresión ¿no? cuando recién se empezó a estudiar los trastornos neurológicos década de los 80 más o menos 90 y se empezó a descubrir que el cuerpo humano producía sustancias ¿no? químicas que ayudaban quizás a modular estos sentimientos que tenía la persona en el caso de la depresión la serotonina era la que estaba bastante disminuida ¿si? la serotonina entonces y empezaron las teorías justamente a tratar de buscar a todos los problemas psiquiátricos un neurotransmisor que podría ocasionar el problema ¿ya? entonces hubo una fiebre en neurotransmisores ¿no? a veces decía la depresión es una enfermedad química ¿no? por ahí deben haberlo escuchado ¿no? la depresión es una enfermedad química en el cual solamente hay un desbalance de la serotonina ya obviamente no es así pero si tiene que ver bastante la serotonina aparte de obviamente las partes emocionales entonces la serotonina se relacionó a la depresión ¿qué más? la noradrenalina que es igual adrenalina o epinefrina son sinónimos ¿eh? epinefrina, adrenalina es igual la norepinefrina o noradrenalina se relacionó a ansiedad ¿si? las personas con ansiedad ¿no? pánico ansiedad generalizada que todo el tiempo están preocupados tenían elevaciones de los niveles de noradrenalina de noradrenalina otra sustancia muy conocida pues es la dopamina y la dopamina es una sustancia que tiene muchas funciones pero también controla los movimientos involuntarios ¿si? entonces como les digo apareció una fiebre de que todos los neurotransmisores querían relacionarlo a tal enfermedad este transmisor es este este de acá este de acá y en el caso de la dopamina se relacionó a la enfermedad de pánico ¿ya? y doctor ¿y la acetilcolina? la acetilcolina se relacionó a una enfermedad llamada alceína ¿si? la acetilcolina vamos a ver todas sus funciones pero también era muy importante para transmitir la información de neurona a neurona entonces dijeron la acetilcolina está también disminuida en la enfermedad degenerativa llamada alceína ¿ya? y como ustedes pueden ver acá hay muchos otros neurotransmisores que son producidos a nivel central y a nivel entero ¿no? tenemos por ejemplo también acá no lo he mencionado al GABA ¿no? ¿qué es el GABA? es el ácido gamma aminobutírico y este de acá es muy importante porque el GABA es un receptor utilizado por una sustancia llamadas las benzodiazepinas benzodiazepinas ¿cuáles son las benzodiazepinas doctor? el alprazolam el diazepam ¿si? y aunque ustedes no las conozcan porque quizás no las han estudiado pues deben haber escuchado ¿no? una persona que está con la silla que le dicen tómate tú y hace pan ¿no? para que te calmes ¿no? ¿por qué? porque el receptor GABA es un el transmisor GABA es un neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central inhibe da sedación y da disminución de la ansiedad eso lo vamos a estudiar más adelante ¿ya? entonces para acordarse teníamos varios neurotransmisores ¿no? si ustedes les preguntan ¿cuál es el neurotransmisor excitatorio más importante ustedes dicen glutamato ya que no está acá glutamato y si les decían el inhibitorio más importante ustedes responden GABA ya la glicina también es otro que es por si acaso inhibitorio ¿ya? muy bien ya entonces ya quedó claro más o menos que son los neurotransmisores ¿si? ahora vamos a estudiar particularmente esta clase el receptor ¿no? el neurotransmisor de adrenalina ¿ya? doctor ¿la adrenalina es igual a la noradrenalina? no son diferentes la noradrenalina es un precursor de la adrenalina y la noradrenalina se va a encontrar en el sistema nervioso central y periférico la adrenalina únicamente es sintetizada en las glándulas adrenales ¿ya? entonces la noradrenalina que viene del cerebro viene de la sangre tiene que pasar por un proceso y recién se va a transformar en adrenalina en las glándulas supernales ¿ya? o sea en el sistema nervioso no tiene por qué haber adrenalina ¿ya? ahí el el adrenérgico más importante es la noradrenalina ¿ya? o la norepinefrina ¿ya? entonces lo primero que vamos a hacer es recordar las funciones de cada sistema nervioso no sé si ustedes se recordarán de anatomía tal vez que les deben haber enseñado ¿sí? el sistema nervioso se divide a grandes rasgos en sistema nervioso central ¿qué más? periférico y autonómico ¿ya? ¿el periférico qué implica por ejemplo? los nervios periféricos ¿sí? que quizás no tienen tanta importancia a nivel molecular pero a nivel pues práctico sí ¿no? lesión del nervio cutáneo lesión del nervio aquilio lesión de o sea las lesiones de los nervios periféricos pueden ocasionar por ejemplo problemas de displejes ¿no? de paraplegia de plege ¿sí? una persona que se lesiona por ejemplo el nervio mediano va a tener problemas de síndrome de túnel del carpo ¿no? no va a poder sentir la mano etcétera una persona que se lesiona el nervio del brazo quizás el braquial va a tener problemas al movilizar y al sentir en el brazo ¿ya? todo eso de ahí son nervios periféricos relativamente es un sistema bastante simple ¿ya? más que todo tiene que ver con la transmisión del impulso nervioso eléctrico ¿sí? nada más ese es el sistema nervioso periférico todos los nervios que inervan todo el cuerpo periférico luego tenemos el sistema nervioso central ¿no? que involucra obviamente los órganos más importantes que van a gobernar todos ¿no? tenemos ahí el encéfalo y el tronco encéfalo, tronco y médula espinal ¿sí? en el tronco cerebral como ustedes saben están los centros más importantes de la respiración como el bubo raquidio ¿sí? el puente y el mesencefalo el cerebro ustedes ya saben tiene las funciones sobre todo lo que es consciente en el cuerpo los movimientos las sensaciones todo consciente recibe o sea manda órdenes y recibe información del medio externo ¿no? eso es el cerebro y un montón de cosas más y el sistema nervioso autonómico el sistema nervioso autonómico va a ser el que va a gobernar las funciones vitales más importantes pero de manera totalmente inconsciente esa es la más importante el sistema nervioso autonómico es totalmente inconsciente ¿sí? si por ejemplo tú estás tranquilo no sé y te cae agua o pasas un roche muy fuerte ¿qué pasa? empieza tu corazón a latir eso de ahí no es controlable no es voluntario es parte del sistema nervioso autónomo ¿sí? si sientes miedo porque te van a saltar y empiezas a sudar también eso de ahí es parte del sistema nervioso autónomo ya entonces el sistema nervioso autónomo gobierna muchas cosas el tono de la vejiga el peristaltismo del intestino la dilatación de las pupilas pero de manera inconsciente ya tú no puedes gobernarlo eso es el sistema nervioso porque se llama autonómico y lo que ustedes tienen que recordar y memorizar es que hace el sistema nervioso simpático y que hace el sistema nervioso parasimpático ya casi siempre es lo opuesto así que es bien fácil ¿ya? el sistema nervioso simpático va a estar a cargo dijimos del neurotransmisor noradrenalina y el sistema nervioso parasimpático va a estar a cargo de la cetilcolina eso tienen que saber ¿ya? por eso llamamos sistema adrenérgico o sistema simpático sistema parasimpático o colinérgico listo y para recordarnos esto yo siempre pongo un ejemplo que es recontrafase ¿ya? entonces nosotros nos imaginamos de que obviamente la noradrenalina que ustedes ya saben ustedes que es prácticamente similar a la adrenalina ¿ok? ya vamos a hablar de la adrenalina libera por ejemplo de un soldado que está peleando ya un soldado en batalla ¿ya? ustedes solamente acuérdense de un soldado en batalla ¿cómo está un soldado? ¿qué le conviene a este soldado? obviamente tiene que tener las mayores cualidades para poder salvar su vida ¿si? cuando estamos nosotros en un riesgo extremo liberamos gran cantidad de noradrenalina y obviamente podemos ser incluso quizás más rápidos ¿no? de lo normal ¿si? tener reacciones más rápidas ¿ya? ¿qué hace entonces un soldado por ejemplo que está en batalla? a nivel de la pupila ¿le convendrá miosis o midriasis para que me entre más luz? midriasis ¿ya? porque la luz obviamente me va a permitir ver mejor ¿si? cuando yo estoy en la oscuridad ¿qué pasa? ¿no? mi ojo empieza a tener midriasis para tratar de la poca luz que ingrese obviamente que no hay ¿no? pero midriasis entonces soldado en batalla doctor midriasis ya ¿la frecuencia cardíaca ¿qué le convendrá que esté baja o que esté rápida para que pueda correr? rápida mayor frecuencia cardíaca ¿la contractibilidad del corazón? también que esté más ¿no? mayor fuerza de contracción para que pueda correr más rápido muy bien ¿qué más? a nivel de los bronquios ¿le convendrá que haya bronco constrición o bronco dilatación para que ingrese más aire y pueda respirar mejor? bronco dilatación ¿si? a nivel digamos de las secreciones ¿ya? ¿le convendrá que haya bastante secreción o menos secreción? menos secreción ¿para qué va a empezar a salivar demasiado? ¿si? muy bien más o menos con esto yo me recuerdo las principales funciones del sistema adrenérgico ¿ya? y lo demás casi todo es relativamente fácil de recordar ¿ya? a nivel por ejemplo de los vasos sanguíneos ¿ustedes creen que va a haber vasoconstricción o vasodilatación? vasoconstricción porque la vasoconstricción me va a ayudar a subir la presión arterial ¿si? no me conviene que se desmaye este soldado obviamente ¿no? sino vasoconstricción para que tenga la presión también alta ¿qué más va a haber? obviamente en el el músculo erector del pelo ¿si? también cuando una persona se asusta ¿no? el pelo se le para por eso por el músculo erector del pelo ¿está bien? ya hablamos a nivel midriático a nivel por ejemplo de vejiga va a haber una relajación del músculo del trusor ¿no? el músculo del trusor justamente es el músculo de la vejiga ¿ya? entonces va a haber una relajación pero va a haber contracción del trígono y del esfínter ¿está bien? entonces más bien una persona digamos cuando pasa el sistema simpático el efecto parasimpático es el que hace que la persona digamos por ejemplo se orine ¿no? ¿si? porque hay una contracción del trusor y relajación de los esfínteres ¿ya? pero cuando está activo el sistema de renérgico al contrario no sucede eso ¿ya? hay una relajación del trusor y los esfínteres están bien contraídos ¿si? muy bien y lo demás también lo que hemos mencionado principalmente esto de acá es lo más importante ¿cómo estará la motilidad del sistema gastrointestinal? disminuida en el sistema de renérgico tampoco me conviene que se gaste esfuerzo ahí ¿ahí? listo y el sistema parasimpático que es el sistema colinérgico es lo opuesto ¿ya? todo lo opuesto será más frecuencia cardíaca será disminución de la frecuencia cardíaca el sistema polinérgico ocasionará disminución de la contractibilidad ¿qué más? ocasionará aumento de las secreciones glandulares de la salivación estimulación de lágrimas al nivel pupilar ocasionará miosis eso va a ocasionar el sistema polinérgico miosis y al nivel de los bronquios va a ocasionar broncoconstricción todo lo opuesto ya fácil todo lo opuesto al sistema adrenérgico broncoconstricción a nivel de la vejiga va a haber una contracción del detrusor como les dije y relajación del trígono y el esfínter ¿ya? entonces de esta manera fácil se recuerdan ¿si? ya saben lo más importante y ahora tenemos que estudiar qué receptores específicamente hacen cada uno de esos trabajos que hemos mencionado ¿ya? muy bien entonces como ustedes ven acá la producción de la noradrenalina depende de un precursor ¿no? que viene a ser la tirosina ¿ya? la tirosina puede seguir mediante el proceso la el metabolismo de la enzima tirosina hidroxilasa se va a convertir en la sustancia llamada dopa ¿ya? esta dopa esta dopa luego va a ser pasar por una enzima llamada decarboxilasa y va a transformarse en la llamada dopamina y esta dopamina va a ser hidroxilada por eso por la enzima dopamina beta a esto a veces les preguntan en los exámenes ¿no? ¿cuál enzima pasa de esto? ¿no? la enzima dopamina beta hidroxilasa va a transformar de dopamina a norepinefrina ¿sí? y como les digo todo esto de acá se produce en el sistema nervioso central pero en las partes en la glándula adrenal ahí ya se produce como les digo recién la transformación de norepinefrina a epinefrina o adrenalina ¿sí? por la enzima feniletanolamina N-metiltransferasa ¿sí? por eso por ejemplo cuando nosotros consumimos bueno al paciente con Parkinson le damos levodopa ¿no? es por su nombre así justamente al paciente por Parkinson se le da levodopa que es el precursor de la dopamina ¿no? y además de levodopa se le da carbidopa que es un inhibidor de la decarboxidasa de tal manera que la levodopa cuando recién ingrese al cerebro ahí recién va a ser transformada en dopamina ¿sí? doctor ¿qué pasa si la dopa se transforma en dopamina en la sangre? ahí es diferente porque la dopamina como vamos a ver más adelante también es una sustancia que puede actuar a nivel cardíaco ¿ya? puede aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial pero si solamente está en el sistema nervioso central pues solamente va a actuar a nivel de los movimientos involuntarios ¿ya? entonces también vamos a usar la dopamina como estimulante del corazón ya entonces como ustedes pueden ver acá esta es la neurona ¿no? acuérdense ustedes siempre que cuando vamos a ver neurotransmisores hablamos de una neurona ¿cómo se llama esta neurona que está antes de la sinapsis? presináptica eso lo tengo que haber hecho en fisio ¿no? neurona presináptica y esta de acá sería la neurona posináptica ¿no? acá dice posináptica entonces miren ustedes acá ingresan ¿no? el producto de la dieta la tirosina la tirosina hemos dicho que va a ser hidroxilada a dopa y la dopa va a ser decarboxilada a dopamina ¿no? luego la dopamina va a ser también metabolizada a noradrenalina y como ustedes saben los neurotransmisores son almacenados en las llamadas vesículas ¿sí? esa es una característica de los neurotransmisores son almacenados en vesículas en el interior de la neurona y la neurona lo que va a hacer es expulsar estas vesículas por un proceso de evaginación como ustedes ven esta vesícula viene a la membrana se pega y luego expulsa el neurotransmisor ¿sí? hay como ustedes ven acá algunos medicamentos metirosina o reserpina que pueden actuar a nivel de la transformación de la dopamina o de la tirosina ¿sí? y acá vemos por ejemplo acá tenemos a la cocaína que es una sustancia que lo que va a hacer es disminuir la recaptación de la noradrenalina como les digo se produce la noradrenalina se libera la noradrenalina ¿qué sustancia qué elemento necesito para la liberación de las vesículas? calcio ¿ya? este es un concepto básico calcio ¿sí? ¿para qué me sirve el calcio? entre sus múltiples funciones está liberación de las vesículas en el sistema nervioso central entonces siempre ustedes van a ver acá un canal de calcio en el cual el calcio ingresa y recién va a permitir que la vesícula se libera ¿ya? todo tipo de vesículas así que el colina noradrenalina etcétera ¿ya? muy bien doctor se liberó la noradrenalina y esta noradrenalina pues irá a unirse a los receptores llamados adrenérgicos ese es el nombre de los receptores de la noradrenalina ¿sí? y la noradrenalina o la norepinefrina que no logra unirse ¿qué pasa? se va a recaptar va a volver a ingresar a la célula como ustedes pueden ver acá para depositarse y luego tal vez liberarse después ¿sí? entonces acá tenemos un proceso llamado recaptación que es la recaptación de los neurotransmisores el proceso por el cual los que han salido vuelven a la neurona y se vuelven a almacenar ¿dónde actúa la cocaína? justamente la cocaína lo que hace es evitar la recaptación de la noradrenalina ¿está bien? ¿la cocaína aumenta la liberación de la noradrenalina? no ¿aumenta la eficacia de los receptores? no ¿qué hace la cocaína? disminuye la recaptación de noradrenalina ¿listo? muy bien miren ustedes entonces acá tenemos a nuestra amiga la epinefrina o adrenalina y acá a la nor epinefrina ¿sí? y cada uno de ellos también a su vez puede ser alterada por otro tipo de enzimas acá tenemos a la enzima llamada MAO ya que me va a llevar a la síntesis por ejemplo de ácidos de hidroximandélico y este ácido de hidroximandélico puede ser luego también metabolizado por la enzima llamada COM ¿ya? la catecoloxilmetiltransferasa y la y la MAO es la monoaminooxidasa ese es su nombre ¿ya? pero así le se llama MAO COM y la COM va a transformar esto en un producto llamado ácido vanil mandélico ácido vanil mandélico ¿sí? igualmente la dopamina también puede ser alterada en ácido de hidroxifenil acético y ese ácido de hidroxifenil acético va a transformarse en el ácido homo valínico ¿ya? ¿de qué me sirve este autor? lo que pasa es que estas son sustancias que también van a tener algún tipo de acción a nivel adrenérgico esas son las llamadas metanefrinas ¿ya? son productos después de haber sintetizado la epinefrina y la noradrenalina pueden ser sintetizados ¿ya? y estos de acá están elevados en una enfermedad muy importante que seguro no han escuchado pero que se llama feocromocitoma ¿ya? cuando lleguen a su casa van a investigar qué es el feocromocitoma es una enfermedad en la cual se van a producir bastante sustancias llamadas metanefrinas ¿qué va a ocasionar este autor? obviamente todos los síntomas que están adrenérgicos ¿no? una persona joven que tiene presión arterial 180 ¿no? ¿qué quiere decir? una persona joven con hipertensión arterial es recontra raro ¿verdad? ¿sí? los hipertensos son mayores de 40 o 50 años si ustedes encuentran un joven de 20 años que tiene hipertensión puede ser un caso de feocromocitoma ¿no? entonces son derivados del producto de los de las llamadas metanefrinas ¿no? muy bien y ahora vamos a estudiar los receptores específicos adrenérgicos ¿ya? entonces cada neurotransmisor tiene su propio receptor ¿ya? eso es importante que ustedes recuerden en el caso de los receptores de la acetilcolina se les llaman por ejemplo nicotínicos y muscarínicos ¿ya? los receptores de la morfina se le llama mu se le llama delta los receptores de la noradrenalina se llaman así alfa beta y D ¿ya? entonces son receptores alfa y receptores beta así se llaman estos receptores ¿ya? que son propios de la adrenalina de la noradrenalina muy bien doctor entonces cada uno de estos tiene funciones que yo debo aprender para saber cómo actúa cada fármaco porque habrán fármacos que serán agonistas del alfa 1 habrán fármacos que sólo sean agonistas del beta 1 y habrán fármacos que sean agonistas de todos los receptores ¿ya? ahí vamos a ver las diferencias entonces ¿qué hace el alfa 1? el alfa 1 vasculatura ¿ya? vasculatura los pequeños vasos va a ocasionar vasoconstricción ¿si? la vasoconstricción cuando por ejemplo nosotros tenemos frío ¿qué sucede? ¿el vaso se dilata o se contrae? se contrae ¿verdad? ¿si? frío vasoconstricción ¿no? ¿por qué vasoconstricción? a ver ¿qué me dice? muy bien para preservar el calor ¿si? y cuando hay mucho calor ¿qué pasa? vaso dilatación para que se pierda el calor muy bien porque la sangre es caliente ¿si? ya alfa 1 vasoconstricción ¿qué más doctor? contracción del músculo de la pupila ¿ya? el músculo pero la contracción ocasiona dilatación de la pupila ¿ya? dilatación de la pupila midriasis ah ya entonces la midriasis depende del alfa 1 ¿qué más? erección del cabello ya hemos dicho estimula el músculo erector del pelo ¿no? el músculo de la pupila y a nivel prostático doctor también es importante porque me puede ocasionar una contracción prostática ah ya y esto lo vamos a usar en pacientes que sufren de la próstata como vamos a ver ¿ya? contracción de la próstata en el corazón tiene un pequeño efecto de aumentar la fuerza de contracción ¿ya? pero no es tan importante el receptor alfa 2 doctor ¿qué es? mira sobre todo acuérdate que el receptor alfa 2 es como un inhibidor ¿ya? el receptor alfa 2 es un contreras imagínate es le inhibe al alfa 1 o sea es un inhibidor va a ocasionar lo contrario del alfa 1 además también puede ocasionar agregación plaquetaria que no es tan importante ¿sí? y también puede inhibir la lipólisis que es un efecto menor pero lo que tiene que ocurrirse acá es que es un inhibidor del alfa 1 ¿ya? inhibe la transmisión de las eliminaciones nerviosas esos son los receptores alfa ¿está bien? ahora los receptores beta estos de acá tienen más importancia el beta 1 acuérdense corazón ¿ya? beta 1 corazón incrementa la fuerza y la frecuencia de la contracción cardíaca ¿cómo se llama esto? ¿se acuerdan ustedes de su clase de fisiología del corazón? cuando incrementaba la fuerza era inotropismo así se llama inotropismo es aumento de la fuerza y de la frecuencia cardíaca crono de tiempo crono tropismo si aumenta la frecuencia se le llamará inotropismo positivo y si aumenta la frecuencia cronotropismo positivo si me baja la frecuencia tendrá inotropismo negativo y si me baja perdón cronotropismo negativo y si me baja la fuerza inotropismo negativo ¿sí? entonces el corazón inotropismo es la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo fundamentalmente ¿sí? acuerdan ustedes que el ventrículo izquierdo es más importante aumenta la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo y por otro lado también aumenta la frecuencia la frecuencia cardíaca la cantidad de veces que el corazón se contrae ¿ya? y cuando aumenta la conductancia ¿cómo se llama eso? dromo ¿se acuerdan? dromotropismo pero acá no lo hace ya solamente para que se acuerden dromotropismo se llama la conductancia ¿muy bien? ah ya entonces eso de ahí hace el beta 1 y también me puede incrementar la liberación de la renina ¿ya? muy bien el beta 2 ¿qué hace? miren a nivel respiratorio promueve la relajación muscular del músculo liso bronquial por lo tanto va a dar broncodilatación ¿sí? todos los efectos que ya hemos hablado ¿se acuerdan? en el soldado ¿sí? que peleaba todos están acá solo que están divididos en los receptores cada receptor tiene su propia función ¿ya? el beta 2 entonces doctor me sirve para broncodilatar a nivel del músculo esquelético el receptor beta 2 me va a promover la el ingreso de potasio a la célula ¿ya? ingreso del potasio a la célula si hay más ingreso del potasio a la célula ¿cómo van a estar los niveles de potasio en sangre? ¿altos o bajos? ¿altos o bajos? bajos acuérdense ustedes que el espacio cuando ustedes también llevaban fisiología ¿qué les decían? hay un espacio extracelular y un espacio intracelular ¿dónde está la sangre? en el espacio extracelular entonces el espacio intracelular era el tejido intersticial y la sangre el vascular entonces si yo promuevo el ingreso del potasio a la célula en la sangre obviamente va a disminuir el potasio por lo tanto el receptor beta 2 me va a dar hipocalemia hipocalemia quiere decir el potasio bajo ¿cómo se dice sodio bajo por ejemplo en sangre? hiponatremia hiponatremia y calcio bajo hipocalcemia hipocalemia acuerdan ustedes de K del símbolo del potasio calium hipocalemia hipercalemia será el aumento muy bien y a nivel hepático puede activar la glucogenólisis la glucogenólisis el receptor beta 3 actúa fundamentalmente a nivel de la vejiga ya me va a relajar el músculo de trusor de la vejiga y también el receptor beta 3 me va a activar la llamada lipólisis mayor lipólisis ¿sí? estos receptores de esta más que todo tienen que ver con la modulación de la respuesta nerviosa ya que no es tan importante ¿sí? ¿ya? ¿nos quedó claro? ya todo esto de acá es importante que ustedes lo conozcan doctor es muy difícil para aprender en verdad es más fácil aprenderse esto que aprenderse cada fármaco para que me sirve porque ahorita van a ver cómo agrupando esto yo más o menos voy a deducir qué hace cada fármaco pero yo te digo aprende qué hace el atenolol qué hace el propanolol qué hace el misoprolol ahí es difícil ¿no? por eso les digo la farmacología a ustedes les va a servir porque de esta manera al conocer el mecanismo de acción nosotros nos acordamos más fácil cómo actúa el fármaco y para qué me sirve ¿sí? me organizo en mi mente hago esquemas mentales para recordar entonces ustedes ya aprenden las funciones de los receptores adrenérgicos y ya van a saber cómo actúa cada fármaco ¿está bien? alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 vamos a repasarlo por ahí muy bien y miren ustedes acá este es un cuadrito muy bonito que seguro lo deben tener espero que se note bien y si no pueden bajar la clase también en la aula virtual en el cual me dice miren ustedes todos los órganos y quién lo maneja a nivel adrenérgico y a nivel colinérgico ¿no? miren acá por ejemplo ¿qué me dice? contracción del músculo radial ¿quién lo hacía? en el ojo alfa 1 ¿sí? ¿quién es el que se opone en el parasimpático? no existe ¿ya? pero el músculo ciliar que es el músculo también que va a dilatar en la pupila ¿no? ¿quién lo contrae en el sistema parasimpático? el receptor M3 ¿ya? el receptor M3 igualmente acá ¿no? ¿quién acelera el ritmo del corazón? beta 1 sobre todo ¿quién desacelera en el sistema mujerínico? el receptor M2 ese es el sistema parasimpático ¿ya? entonces cada función del sistema simpático les dije que tenía casi un antagonismo en el sistema parasimpático ¿sí? simpático opuesto en el parasimpático y ahí está qué receptor se le opone ¿ya? hace lo contrario como ustedes pueden ver acá por ejemplo la contracción de los vasos de la piel acá no hay nadie que se lo ponga ¿no? por ejemplo ¿no? a nivel del bronquio miren ¿quién relaja? beta 2 ¿quién contrae el bronquio? el receptor M3 estos receptores los vamos a estudiar en la próxima clase ¿ya? pero para que ustedes ya sepan de que cada uno de ellos puede tener su contraparte en el sistema nervioso parasimpático ¿ya? muy bien esto nomás es para recordarles ¿no? el sistema de regulación de de la presión arterial ¿sí? esto ustedes lo han estudiado en fisiología y si no lo han estudiado en fisiología seguro lo van a volver a ver en fisiopatología ¿sí? todos han llevado ¿han llevado fisiopató? ¿no? ¿van a llevar o no? algunos algunas universidades no enseñan pero hay un curso en San Marco por este caso de fisiopató que se hace anualmente también podrían ver fisiopatología ¿ya? pero en fisiopató deben ver esto entonces ¿cuáles son los mecanismos de control de la presión arterial? miren son un montón ¿no? hay un montón como ustedes pueden ver acá la presión arterial es el resultado final ¿ya? la presión arterial entonces es importante porque vamos a tener los llamados varoreceptores ¿qué son los varoreceptores? ¿qué significa varo? ¿ah? presión muy bien varómetros son receptores que se encuentran en todos los vasos que van a sentir la presión de la sangre obviamente si la presión está alta el bombeo va a ser fuerte ¿sí? el vaso está acá y va a sentir el bombeo de la sangre si el paciente está hipotenso deshidratado diarreico por ejemplo y la presión está bajísima el vaso no va a sentir casi nada es un varoreceptor entonces el varoreceptor que se encuentra en los vasos sanguíneos le va a mandar información al centro vasomotor ¿a dónde? al sistema nervioso simpático para simpático y le va a decir mira en verdad tenemos una presión recontra baja ¿qué le va a decir? al sistema nervioso simpático que se active el sistema nervioso simpático ¿qué va a hacer? va a aumentar la contracción inotropismo va a aumentar el tono venoso y va a aumentar la frecuencia cardíaca ¿está bien? si tú por ejemplo sufres un accidente y te empiezas a desangrar tu frecuencia cardíaca automáticamente va a aumentar ¿por qué? porque los varoreceptores sintieron que te estabas desangrando tu presión está baja y le dice al sistema simpático que lata más rápido es un reflejo que tú no lo haces ¿verdad? por eso es el sistema nervioso autonómico ¿ya? entonces va a empezar a latir tu corazón rápido rápido este latido rápido va a aumentar el gasto cardíaco esta contractibilidad va a aumentar el volumen y el aumento del tono va a aumentar el retorno venoso todo esto de acá a la final me va a aumentar la presión arterial ¿si? ¿se acuerdan ustedes que la presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica ¿quién aumenta la resistencia vascular periférica? la adrenalina aumenta mediante la vasoconstricción aumenta la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco a su vez depende de frecuencia cardíaca y el volumen de inyección el gasto cardíaco depende de cuántos latidos del corazón y cuánto volumen saque en cada latido ¿cómo aumenta la frecuencia cardíaca? también lo hace el sistema nervioso simpático ¿y cómo aumentaría el volumen? pues dándole hidratándole al paciente si he hecho diarrea le doy más líquido o le pongo suero ¿si? muy bien ah ya entonces ya entiendo cómo funciona el sistema nervioso simpático y cómo eso de acá me involucra la regulación ¿qué más? aparte de los varorreceptores que es el sistema autonómico miren ustedes también tenemos el feedback hormonal que depende del famoso sistema renina angiotensina aldosterona que ustedes lo han estudiado seguro también en fisiología ¿no? este sistema involucra la formación de renina y la renina que va a transformar el angiotensinógeno a angiotensina 1 y luego esta angiotensina 1 va a ser transformada angiotensina 2 por la enzima convertidora en angiotensina ¿y qué va a ser la angiotensina 2? primero va a estimular también la vasoconstricción y por otro lado va a aumentar la aldosterona el sistema renina angiotensina 2 va a aumentar la aldosterona ¿y qué va a ser la aldosterona? ¿cuál es su función principal? reabsorber sodio y agua y la reabsorción de sodio y agua me va a aumentar el volumen sanguíneo muy bien ah entonces miren con este cuadrito ya explicamos todo cómo se controla la presión arterial y acá obviamente va a ver lo diferente si nosotros encontramos que la presión es demasiado alta ¿qué va a hacer? los receptores van a decirle oye la presión está muy alta y va a actuar el sistema parasimpático va a disminuir la frecuencia cardíaca y probablemente va a disminuir también la resistencia vascular periférica ¿ya?